Muy buen día, amable auditorio de Lights TV. Los saluda su siempre amigo Luis Pérez Benítez para seguir compartiendo un importante tema dentro de nuestra mesa de cristal, y este es referido a seguridad fronteriza. Dennis Nixon, personaje conocido en ambos laredos, preparó y publicó un interesante trabajo titulado Soluciones con sentido común, en el que el autor hace una serie de reflexiones relacionadas con este tema tan importante. Según él, las ciudades fronterizas, adicionalmente a la limpieza de Las Vegas de su río, también necesitan tener instalaciones apropiadas a lo largo de ellas, con suficientes oficiales de asilo, jueces de migración y oficinas consulares para atender casos y poder hacer una determinación legal final de cada caso, ahí mismo, in situ. Por lo tanto, si se decide liberar al migrante estando pendiente una audiencia de este con el juez, deben de establecerse entonces suficientes protocolos y exigirse fianzas, suficientes también, para asegurarse de que los individuos indiciados se van a presentar a sus futuras audiencias, siendo este el procedimiento que debiera llevarse a cabo por los oficiales y jueces de migración y que en la actualidad no se hace. Nixon asegura que el tamaño y la composición del grupo migrante han cambiado en forma dramática, puesto que en los últimos años más del 90% de los migrantes económicos eran de origen mexicano. Esta migración era impulsada por la cruda realidad económica y por ello el hecho de tener una vida insatisfactoria en México, así como por la aplicación estricta de la ley, acabaron con la llamada circularidad de los migrantes mexicanos. Circularidad que Nixon explica se daba cuando los trabajadores venían a Estados Unidos y después de unos meses de trabajo regresaban a México para poder estar con sus familias una temporada. Este patrón circular continuó por décadas, pero fue interrumpido primordialmente por una aplicación más estricta de las leyes en la frontera y principalmente por el aumento masivo de agentes de la patrulla fronteriza, seguido de una escalada masiva de detenciones. Dennis Nixon afirma que en el año 2000 el número de aprehensiones de migrantes llegó a 1.6 millones a nivel nacional y desde entonces ha bajado lentamente hasta 300 mil. 95% de esos detenidos eran migrantes económicos, el 5% restante estaba envuelto en actividades criminales que aún continuaron. Pero en un porcentaje reducido. Hoy solo un tercio de las detenciones son de mexicanos, que muchas personas creen que la migración neta de mexicanos, es decir, los que llegan a los Estados Unidos y los que se regresan a casa en México, está en número negativo. Lo anterior significa que, en otras palabras, son más los migrantes mexicanos que están saliendo de Estados Unidos hacia su lugar de origen que los que están entrando a la frontera. El autor explica que Estados Unidos requiere de una política migratoria que resuelva la necesidad de empleos en los Estados Unidos, puesto que cada año se requieren de entre 600 mil a 650 mil trabajadores de la llamada baja habilidad para que la economía de los Estados Unidos siga creciendo. En los Estados Unidos no se produce ese tipo de trabajadores, puesto que de hecho la parte más grande de la fuerza laboral la conforman los de la generación llamada milenio, quienes no están enfocados a trabajos que requieren baja habilidad. Luego entonces se cuestiona en Ixor en dónde vamos a conseguir gente para hacer los trabajos básicos que algunos llaman trabajos sucios. Y concluye enfático, más vale que despertemos y entendamos que necesitamos una reforma a nuestra política migratoria o vamos a continuar debilitando a nuestra economía y por falta de capital humano para hacer el trabajo básico que se requiere en una economía con crecimiento. Esta debe ser una discusión basada en hechos haciendo un lado a los elementos políticos y emocionales y usando la razón. Sin duda alguna estas son reflexiones sumamente interesantes de Dennis Níñez. ¿Y usted qué opina amigo? Hasta la próxima. Gracias.